Con su permiso, señor presidente. Bienvenido, señor secretario. Actualmente, la competitividad es la piedra angular que marca el desempeño de los países y de la economía global. Indudablemente, es requisito indispensable para que México pueda alcanzar un mayor crecimiento económico. Esta 62ª legislatura ha mostrado un gran interés por este tema, al grado de realizar una reforma constitucional de los artículos 25 y 26, para precisar que ésta se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor desarrollo económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Hay quienes, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, vinculan la competitividad con la capacidad de atracción y retención de inversión y talento. Otros, con la facilidad de hacer negocio, como el Banco Mundial. En lo personal, creo que para elevar la competitividad es necesario mejorar la productividad de las empresas mexicanas para estar en condiciones de competir con éxito con otras economías en la arena internacional. Y para ello son muchos los factores que intervienen, que van desde la estabilidad macroeconómica, la eficiencia de las instituciones de gobierno y la educación superior, hasta aspectos como la innovación y el desarrollo tecnológico. En este contexto, nos preocupa enormemente que México haya descendido dos posiciones en el reporte global de competitividad publicado por el Foro Económico Mundial, al pasar de la posición 53 a la 55. Y nos preocupa más porque dicho foro asocia la competitividad con factores para elevar la productividad. Para ser competitivos tenemos que ser muy buenos en muchas cosas. No basta que tengamos buenas carreteras si un trámite tarda meses en salir. No es suficiente contar con una patente altamente rentable si no tenemos financiamiento. Hoy podemos ver países como Corea que realmente han hecho su tarea y que tienen décadas trabajando en todos los frentes que abarca la competitividad, que son referentes internacionales por el dinamismo de su actividad económica. Y la competitividad se traduce en la forma de decisiones de inversionistas. Hoy no basta tener una ubicación geográfica estratégica. Hoy tenemos que tener la logística para realmente aprovecharla. Igualmente pasaron los tiempos en que el determinante de ser competitivo era el bajo costo de la mano de obra. Hoy ser competitivos implica generar valor agregado. En todo este concepto hay algo en lo que no coincido con el gobierno federal. y aprovecho la ocasión para aplaudir su espíritu de autocrítica y es en el diagnóstico de la productividad. Hay que reconocer que pusieron el dedo en la llaga. La clave para ser competitivos, la clave para crecer está en el impulso de los niveles de la productividad, ya que una economía sólo puede crecer de manera sostenida cuando es productiva. Mientras que otras naciones han logrado desarrollarse, gracias a sus crecientes niveles de productividad, México se encuentra totalmente estancada. Y aquí debe de quedar claro que el diagnóstico no es suficiente. Necesitamos acciones que se traduzcan en mejores niveles de productividad. Repito, comparto su diagnóstico. Pero la gravedad del mismo nos exige a todos los actores de la sociedad a ser más competitivos. Por lo anterior, en México se deben de considerar acciones prioritarias para impulsar la productividad y a su vez la competitividad, a fin de lograr el abastecimiento de energía con precios competitivos. El desarrollo de sectores estratégicos del país. Promover el uso eficiente de los factores de producción a través de acciones que estimulen la formalidad y el crédito. Favorecer el entorno de negocios del país. Así como elevar la productividad al interior de las empresas y en todas las regiones del país. Sobre todo en las más vulnerables. Señor secretario, permítame hacerle estas preguntas. ¿Qué medidas se van a tomar para que nuestro país mejore en este índice de competitividad? ¿Cuál debe de ser, en su opinión, el rol del Estado en este esfuerzo? ¿Debe el Estado sólo regular el mercado o tener un papel más activo? Muchas gracias.